El mercado motriz en Guatemala es un mercado creciente, todo el tiempo entran nuevos vehículos y todos los vehículos que entran necesitan mantenimiento, reparaciones e insumos, de tal forma que en este evento estamos precisamente representadas las empresas que atendemos no solo desde la traída del vehículo sino todo el mantenimiento y seguimiento posterior en lo que se llama la postventa motriz, son segmentos de mercado que están en continuo crecimiento, claro algunos años tienen mayor crecimiento que otros, del último año para acá hemos experimentado un crecimiento con menos aceleración que el de años anteriores. Una de las cosas que más notables se hacen es que el parque vehicular está compuesto casi en un 50% por vehículos livianos y tal vez en un 35% aproximadamente por motocicletas, pero ese bloque de motocicletas va a crecer en números muy grandes en los próximos 7 años, de tal forma que podemos esperar que las calles de Guatemala se llenen de motocicletas y eso pues provoque primero pues la necesidad de talleres de servicio para motocicletas, repuestos para motocicletas y regulaciones viales para que podamos manejarnos bien los vehículos y las motocicletas y los peatones en la calle. Realmente esto siempre es un mercado, yo lo llamaría benévolo en el sentido en el que tenemos obviamente que atender una máquina cuando la compramos, no podemos dejarla de atender, no podemos dejarle de hacer su servicio, de hacer sus reparaciones o la máquina se queda tirada. Muchas veces cuando la economía aprieta pues se extienden los intervalos de servicio y no se les da el tan apropiado trato a las marcas y a las motocicletas o a los vehículos perdón. Y pues bueno, esto lo que provoca es que se acelere el desgaste y que lo que se llama las reparaciones correctivas no preventivas se agranden a mediano plazo. Así es que de alguna u otra forma la economía puede en un momento apretar, pero es necesario entender que atender con un mantenimiento apropiado los vehículos es simplemente fundamental. Nosotros de hecho notamos todos los años un crecimiento importante, y hablo específicamente de canales de distribución, hablo de repuesteras, talleres, aceiteras, son negocios pequeños, micronegocios y pequeños negocios que a lo largo de la república se van extendiendo y que tienen constantes nacimientos. Todos los años vemos nuevos negocios de estos apareciendo, representando y distribuyendo diferentes marcas del mercado motriz, y pues lo que hemos podido notar es que hay un balance entre la tasa de apariciones o nacimientos de negocios con la tasa de negocios que salen del mercado. Sin embargo el balance es una balanza positiva, entran más negocios cada vez y vamos encontrando una mayor cobertura que paulatinamente se va dando a lo largo del territorio nacional.